Mi nombre es Santiago Sánchez, soy de acá de la ciudad de Necochea. Bueno, practico bodyboard hace, no sé, 22 años. La verdad que trato de viajar mucho y buscando olas buenas de calidad y siempre estando en contacto con el mar y la naturaleza. El amor por el body yo lo fui canalizando ya de muy chico, cuando tenía 8 años. Mi mamá me compró un body, bajaba todos los días derecho ahí a meterme a andar en body de chico y bueno, ahí fui incursionando lo que era el mar y el deporte y fue genial. Acá no estaba la movida verdadera del deporte. Como que uno cuando pensaba o soñaba de chico hacer body, lo que más me llamaba era tener que conocer esos lugares. Fueron muchos los viajes. A lo largo de los años tenés unas olas terribles filmadas y que no lo podés creer. El primer lugar de olas grandes y buenas que fui fue a Chile. En Chile tuve la oportunidad de conocer bastante la cancha y pude surfear olas que tienen ellos en su máxima expresión. Y bueno, la verdad que fueron 4 o 5 días de olas gigante. Tahiti por ahí en el 2012 fue muy especial. Poder correr los gigantes solos. Ese fue uno de mis grandes viajes y sensaciones que a mí me marcaron. Hawái también fue muy especial porque tenía bien entrenado físicamente y psicológicamente. Entonces cuando llegué a Hawái tuve las primeras crecidas del año porque fue noviembre, diciembre. Me pude agarrar olas increíble. A veces por ahí va, llegás, tenés miedo. No, en este caso lo disfruté un montón y fue por eso tan especial. ¡Gracias! 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 Uno a veces también pone mucho en juego a la hora de meterse con olas grandes. El miedo siempre está. Canarias sería uno de los lugares que me quedaron varias cuentas pendientes. Y surfeé ahí una ola que la llaman el infierno. La verdad que esa ola fue de lo más heavy que vi yo desde adentro del agua. No sé si tendría como 10 metros, 8 metros. Vamos a ver si algún día vuelvo a intentar. La vuelta a Neko después de los viajes es con un sabor dulce de que venís satisfecho de surfear. Sabés que también viene una época de estar más tranquilo. Y un poco el tema de tener la escuelita es retroceder el tiempo atrás y uno también poderse ver cuando era chico. A mí lo que más me gusta es ver la pasión y la forma que se lo toma alguno que otro. Ese descubrimiento de poder surfear una ola o la felicidad. Y eso es impagable. Para uno poder transmitir un poco de lo que hace es lo mejor. ¡Suscríbete al canal!